El besito que me diste cosita El besito que me diste Qué bonito besas de alma Qué bonito besas tú Al despertar la mañana A ver mi gente, vamos a levantar las manos todo el mundo Las manos arriba y gritando ¡Machín, machín! ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Porque así te baila en sonora! ¡Pero con la brisa! ¡De cual te iba! ¡De grito de las mujeres! ¡Grítale, grítale, guapa! ¡Dame la mente en tu boca! ¡Dame la mente en tu rosa! ¡Que no se ve, mi señor! ¡De todas tus lindas cosas! Tus ojitos se han grabado ¡Dónde, mamita! ¡Yo no sé qué voy a hacer sin la luz de tu mirada! Y va de nuevo, brisero, va de nuevo, las manos arriba, todo mundo Las manos arriba y gritando, dice ¡Hey, hey, 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 hey! ¡El grito de la soltera! ¡Oye, papá! ¡Un sabor! Dame la lente en tu boca Dame la miel de tus rostos Quiero ser el señor de todas tus lindas cosas ¡Y yo soy el grito de la soltera! ¡Oye, mira, ir su amor! ¡Oye, oye, 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 oye ¡Y yo soy el grito de la soltera! ¡Y yo soy el grito de la soltera! ¡Y yo soy el grito de la soltera!